...entramos en una clase de guitarra clásica... ...de la Universidad Popular... ...la profesora Lidia Romero... ...está junto a uno de sus jóvenes alumnos... ...tengo 105 alumnos... ...y los grupos van divididos... ...los de iniciación musical... ...son grupos de 5 o 6 alumnos... ...y después los llevo por niveles... ...los grupos más o menos son de 3 o 4 alumnos... ...por ahora los de guitarra clásica... ...el lenguaje musical también son un grupo... ...un poquito más amplio... ...porque al no estar con las guitarras... ...pues me dan el espacio... ...me da más para poder meter unos cuantos más de alumnos... ...pero las guitarras si tengo 3 o 4 alumnos... ...también depende del nivel... ...si el nivel es inicial o inicial... ...intento meter 4 alumnos... ...que van empezando así con lo que es las notas... ...y todo esto... ...y después ya pues los avanzados 3". A Lidia le apasiona impartir sus clases. Llevo dando clases de guitarra clásica... ...desde los 17 años... ...o sea ya bastante... ...y aquí en la Casa de la Cultura... ...este es mi séptimo año como profesora. He estado en distintas clases... ...vaya en distintos sitios... ...academias privadas dando anteriormente clases... ...en secundaria también estuve un año dando clases... ...de música. Y sin duda la mayor recompensa... ...es escuchar la opinión de sus alumnos. Bueno en mi caso la verdad que las clases son muy amenas... ...ella la forma que tiene de dar las clases... ...la metodología aprende muchísimo y muy rápido... ...pero bueno a mí todavía me queda mucho para aprender... ...pero es muy simpática y muy cercana. La dinámica de la clase es muy importante. Las clases suelen ser un poquito entretenidas... ...intento que lo sean... ...siempre aprendiendo de que el alumno salga satisfecho... ...y que no sea una clase ahí técnica 100%... ...porque es que si no el alumno se termina aburriendo... ...la cuestión es que tiene que ser eso... ...o algo a menos hacer en parte algo que el alumno le guste... ...pero también algo que yo le diga tienes que hacer esto... ...ellos me dicen pues yo quiero llegar a tocar esta canción... ...vale pero para llegar a tocar esta canción... ...tienes que pasar por aquí, por aquí, por aquí... ...entonces eso, es intentar conseguir el objetivo de cada alumno... ...cada alumno tiene unos objetivos que conseguir... ...unos quieren tocar acordes, otros quieren tocar clásicos... ...entonces cada uno lleva para lo suyo. Y eso que a las clases asisten niños desde edades muy tempranas. Ahora hemos empezado con el proyecto de iniciación musical... ...con niños desde los tres añitos y medio, cuatro añitos... ...hasta los seis que no tocan nada de guitarra... ...lo que hacen es... ...son juegos casi, que se aprenden las notas... ...que vaya, el ritmo, cantan... ...es un juego así lúdico para introducirlos en el mundo de la música. El buen ambiente y los óptimos resultados son evidentes. Me siento muy cómodo en las clases porque son clases amenas... ...además estábamos tres personas, antes estábamos dos... ...y creo que eso es un privilegio... ...tener una profesora para tan pocas personas... ...y pues muy contento por lo que vamos aprendiendo. Cuesta todo porque hay que tener mucha constancia con ello... ...y hay que dedicarle horas... ...pero vamos, poquito a poco se va aprendiendo todo. Las clases de guitarra me parecen que son... ...hay que tener un poquito de paciencia... ...me parece que si te gusta realmente la música... ...y si entre los que estás tocando, teniendo un poquito de paciencia... ...puedes llegar a conocer más la teoría musical... ...y por así decirlo, valorar las cosas que se ven en la calle... ...de gente que toca cualquier instrumento... ...y puedes valorarlo en mayor medida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!